Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, empezamos un nuevo vlog, sí, lunes, lunes, lunes y me estoy arreglando porque nos vamos, mi hija y yo nos vamos a dar una vuelta al centro comercial de... ¿cómo se llama? de... baricentro, baricentro y nada, estoy media arreglada, me he puesto esta bolsita así, ni me he pintado ni nada porque me levanto tarde, me acosté tarde, me levanto tarde hoy y nada, que nos vamos, empezamos un vlog, vale, empezamos un vlog digo, lo voy a empezar ya, lo dejo ya todo organizado y luego, pues ya continuamos o sea que nada, os dejo y nos vemos luego preciosuras que no se ha grabado más es que fuimos, fuimos al PECO fuimos al Acción, mi hija y yo y luego ya vinimos, fuimos al Mercadona también para unas cosas y ya luego vine, me puse a hacer la cama porque ya he puesto el nórdico he puesto el nórdico porque yo paso frío de noche yo paso de fríos a los calores ya lo sabéis vosotras, que yo tengo mucho frío por la noche y... a ver, que tampoco hace tanto frío, ¿no? pero hace fresco y entonces, pues, he puesto el nórdico hice una lavadura antes de irme y la dejé haciéndose y cuando vine la atendí pues he hecho la comida bueno, ya sabéis, para arriba, para abajo, todo el rollo y luego, la verdad, me tumbé ahí un ratito en el sofá y... creo que estoy poniendo la pieza hicimos unas compras y luego, luego yo creo que haré un videíto porque todavía no lo he hecho la verdad, no lo he hecho pero digo, luego más hacia la tarde de qué pelos parezco yo no sé uy, madre mía lo que parezco lo que parezco bueno, pues eso que ya de aquí a un ratito pues haré el vídeo luego tengo que coser una cosita que tengo aquí de lana que tengo que coser que ya la he terminado la tengo que coser y... y nada, por aquí preciosuras lunes tranquilo mañana es festivo en Barcelona mañana mi marido tiene fiesta ¿tiene fiesta? uy, qué sueño y... y nada, y por aquí y por aquí tranquila ya tarde tranquila relax ya lo sabéis ya me voy a hacer un café que son las cinco y pico y me voy a hacer un cafetito y... y nada más pues eso pues eso nada más que me voy a empezar con esta lana que tengo aquí tan bonita tan otoñal porque es súper otoñal voy a empezar a hacer una labor pequeñita pequeñita va a ser muy grande pero la quiero hacer aquí con las agujas estas de punto vamos yo de ganchillos que ya sabéis que soy mala para ganchillos y entonces de punto si lo quiero hacer y digo pues luego ahora después de merendar me pongo yo tranquilamente y me pongo a hacerlo porque tengo que acabar de ver la gala del gran hermano que no la acabé de ver y luego de aquí a un ratito yo me siento ahí me pongo a hacer mi labor me pongo a hacer mi labor y entonces después pues también voy a dar mi hermano el trocito que me queda que no me quedo mucho me quedo una hora me fui a las doce una me hago lo acabo de ver porque mañana dan gala y entonces me gusta llevarlas al corriente ¿no? más o menos y nada más preciosuras eso es lo que hay por el día de hoy nada más nada más ni nada menos que me voy a tomar un café con unas galletitas sí sí, sí, sí y nada eso poco más poco más poco más se puso muy negro para llover ni llovió ni nada vamos para allá y os hago la o hacemos el café vámonos para allá vamos para allá uy mirad visteis la mesa que les enseñé ayer me ha quedado súper chola me ha quedado mucho no me gusta ni mucho como queda la mesa muy otorneal muy chula muy glamurosa muy glamurosa muy glamurosa espera qué glamurosa hice un bicocho con mi marido ahí ya tengo friándose y ahora cuando ya está ya está frío ya está frío pues lo voy a lo voy a esperar que me venga más que frío yo quiero las migas aquí yo quiero las migas aquí y lo voy a y ya está voy a poner aquí el bizcocho lo tengo ahí uy que se ha caído espérate porque mi marido no se haya sin bizcocho y yo soy del bizcocho ya que lo hago sin comerlo lo hago sin comerlo pero en su hora lo hago sin comerlo muy mal muy mal mira qué chulo pero no lo puedo comer yo se lo pongo ahí y el día luego cuando eso ya lo pongo y me como unas galletitas me como yo depende del día ayer me compré en el Bonaria unas galletitas que vendían que me gustan mucho que son de coco mira lo voy a enseñar son de la marca Reglero ¿sabes esa marca? a ver es un grande tío la que yo conmigo ay Dios mío aquí se cae todo se cae todo de todo están buenísimas sí son Reglero ¿ves? que yo os decía están buenísimas hoy me voy a hacer un vaso de leche hoy me voy a hacer solamente un vaso de leche no me voy a hacer en mis tacitas ay pero no lo puedo calentar aquí a ver que tengo que coger leche no ve a ver aquí no ve no ve a ver la tengo que medir aquí para saber la leche cuando porque no la puedo me da una pena me da una pena pero no puedo porque eso te da chispas así y ahora tendré que cogerla en otro tazón en este joder mira toda la leche para afuera no pasa nada no pasa nada no pasa nada ha saltado la leche por todos los sitios pero no pasa nada por lo menos que no se manche de un querondas venirse vamos a calentarla y me voy a comer dos galletitas de esas me estoy comportando muy bien me estoy comportando muy bien muy bien me estoy comportando sí vamos a arreglar el desperdicio yo he hecho un desperdicio de los buenos mirad la gría para mí estoy bien a poderse calentar la leche aquí es una es una mirad 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 la peluja la peluja no sabe bien no sabe bien ya está ya está ya está bueno, pues nada precioso, gracias, que me voy a tomar la leche unas galletas de estas que vienen, mirad, vienen así están muy buenas, yo las compro en el Bonaria pero no sé si las ven, porque no son de marca de Bonaria, son de marca las ven, vienen así yo hago así y me como dos, creo que de dos me porto bien, me estoy portando muy bien me estoy portando muy bien, muy bien, preciosuras, muy bien sí sí pero a ver, voy a ver si ha sacado la leche que no se me caliente mucho porque si no veréis ahora otro desperdicio para echarle la leche aquí a ver si no la armo tampoco es que yo creo que la he echado con mucho un pelo por eso ha pasado eso bueno, ahora ahora sí es perfecto perfecto Ana, perfecto hay un tazón precioso no me digáis que no es bonito si es que es precioso yo estoy encantada estoy encantada con ese tazón estoy encantada bueno, os voy a dejar voy a merendar ¿veis? ahí que vale lo voy a poner mirando hacia abajo ¿veis? mi vasito de leche y mis galletitas tengo mucho ahí porque me sale agua de la nevera esta mañana cuando hemos venido de la calle había un charco y lo he pisado porque no he mirado y lo he pisado y siempre tengo mucho ahí por lo mismo porque sale agua sale unos pedazos de hielos así de grande yo no sé, eso está roto eso está roto esa nevera está rota no es normal los hielos que salen ahí que congele algo tiene esa nevera raro pero bueno ¿qué vamos a hacerle? bueno, os voy a dejar y luego ya seguimos preciosuras me acabo de bañar me acabo de duchar y me voy a limpiar la cara sí, sí, sí me voy a limpiar la cara y hoy no me he pintado la verdad por un lado de esto no le he echado ni crema solar imagínense salió de prisa esta mañana y no me he hecho nada la cara quedo súper de pisa entonces me voy a limpiar un poquito la cara y me voy a poner la rutina de cada día está mi hija constipada es que con esos cambios de tiempo que hay tan feos porque hace frío luego hace calor pues está esto un poco mal pero está esto un poco mal pues nada ya está dándome un repasito me he bañado tan rico el baño que me gusta me encanta me encanta me encanta me va a darme mi duchita demasiado demasiado bien bueno, pues ya está voy a limpiar la toallita esa me voy a echar un poquito de el contorno de ojos y ya está y ya le he hecho la comida para mi hija para que se la lleve para bueno le he durado unos días no le he durado tampoco mucho y ya está es lo que no he hecho pechuga de pollo rebozada y tortilla de patatas que es lo que me ha pedido ella y ya está y ya está mañana a ver tengo que hacer el baño tengo que aspirar esto ya no ha aspirado tengo que aspirar un día me parece que os dije que había puesto el nórdico pero yo tengo frío por la noche a ver y ya he puesto el nórdico esta mañana cuando he hecho la cama puesto el nórdico y ya digo pues mire ya está a lo mejor pasamos algún día de calor porque a lo mejor todavía hace un poco de calor que no tengo ni idea pero bueno yo he puesto el nórdico si no tenemos calor nos destapamos porque ¿dónde está esto? aquí porque hace calor hace calor la verdad hace frío por la noche el calor no es frío lo veis que yo pensando en otra cosa digo que hace calor esto está ya que al final sabiendo que voy a hacer que lo voy a abrir porque a ver ahora debe tener pero se pone en un plan que no bueno bueno pues ya está ya tengo mis ojos a verlas luego me llamo a poner las cremas pertinentes antes de irme a dormir pero ahora por lo menos ya tengo mis ojitos ya bien bueno pues nada os voy a dejar voy a ver si hago algo por ahí dentro y luego ya pues vuelvo ya casi para despedir el vlog porque ya a la hora que hay ya es para despedir el vlog porque ya son casi las 10 son las 9 y pico y nada voy a poner esta ropa ya para para lavar y nada más preciosuras que todos seguimos aquí un ratito preciosuras bueno me voy a dormir es la una de la mañana yo no hay un día no hay un día que yo me pueda ir a dormir pronto siempre tarde pues nada me despido mando muchos besitos espero que el vídeo os haya gustado no ha sido la gran cosa pero bueno he grabado un poquito y nada que espero que os haya gustado mucho me voy a poner la cremita en la cara que ya me he puesto el serum y me voy a dormir o sea que nos despedimos hasta mañana hasta mañana y y y y y y